El gobierno nacional acordó una canasta básica escolar con distintos supermercados que incluye 35 productos, entre ellos guardapolvos y mochilas, que tienen precios disímiles de acuerdo a la región de nuestro país. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y para controlar que esta canasta básica escolar se cumpla, el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro lanzó una campaña para cuidar los precios, precisamente de los útiles, que los chicos deberán llevar a la escuela. Hemos salido tanto funcionarios como trabajadores del Ministerio de Educación a realizar un control en los supermercados de toda la provincia, si están cumpliendo con los precios acordados para la canasta escolar, que es el caso específico que nos ocupa. Lo que queremos es cuidar el bolsillo de las mamás y de los papás antes del inicio de las clases y que se cumpla lo que está acordado con los productos o con los supermercados. Por otra parte, convocar a la comunidad, a las mamás, a los papás, a los trabajadores, a que nos ayuden en este trabajo de concientización. Y tenemos en nuestra página del Ministerio de Educación, que es precioscuidados.educacion.rionegro.gov.ar para recibir cualquier denuncia, más allá de los organismos de defensa consumidor que reciben todo tipo de faltante denuncia o precios que no están acordes al acuerdo de precios que se ha hecho a nivel nacional para la zona patagónica. Por su parte, y siguiendo con esta línea de control de precios, la Intendenta de San Carlos de Bariroche, María Eugenia Martini, salió a recorrer los supermercados. La actitud que ustedes recordarán fue elogiada por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Rápidamente hicimos una reunión con todos los supermercadistas de la ciudad, los que ya estaban dentro de la cadena nacional, más los locales, y rápidamente han acordado y ya están disponibles en todas las góndolas de los supermercados con su señalización, los precios cuidados, y por otro lado, ya a partir de esta semana, los útiles escolares, así que también tenemos los precios cuidados para la canasta escolar, así que muy conformes, porque era importante para la ciudad, hemos estado recorriendo, en el día de ayer hemos estado recorriendo todos los, o dos, perdón, de los supermercados, de cadenas importantes de supermercados, y hemos visto un cumplimiento de alrededor del 80, 85%, más allá, por supuesto, que vamos a tener los resultados de la UMIDUC, que es la oficina que hace la inspección de los precios, han salido a constatar el tema de los precios cuidados, y en general, así a priori, por lo que me han comentado, el UMIDUC, hay un alto cumplimiento en relación al stock de los productos, y a que tengamos casi la totalidad de los precios cuidados dentro de las góndolas de los supermercados de Bariloche.